¡Venga, vamos! ¡Tenemos que preparar el bouché de Noel para el hombre misterioso! A ver, necesitamos azúcar, harina, nata, chocolate... ¡Uf! ¡Vamos allá! Cordero, ni se te ocurra comerte nada. ¡Vamos, corre a encender el horno! ¡Listo! ¡Huele que alimenta! Mientras yo termino de decorarlo, ¡corre a abrir, Cordero! ¿Papá Noel?